Si sigues a la vecina rubio te sonarán las miradas que embarazan. Fue allá por 2018 cuando compartió una foto del David Beckham, y escribió algo así como si David Beckham te mira así, te deja embarazada directamente. Desde entonces son algunos más los famosos que nos han conquistado por su mirada, y el actor William Levy encaja perfectamente en este juego que tienen sus seguidoras. El actor, que ha enamorado a Belén Esteban y Mercedes Milá, es el protagonista de la nueva colección Primavera barra verano de Envicio Tucci, la marca propia de El Corte Inglés. Una campaña en la que el protagonista de la telenovela Café con aroma de mujer posa en las calles de Madrid desplagando todo su encanto, personalidad y carisma. William Levy refleja a la perfección el perfil del hombre Emilio Tucci, convirtiéndose en el embajador perfecto de la marca. Esta colección está inspirada en un hombre elegante y actual, que busca looks que se adapten a su día a día, con la seguridad de ir siempre impecable tanto de sport como con looks más formales. Prendas cómodas, con un diseño impecable y que tú también podrás llevar, o ver a tu pareja con ellas, porque que ya están a la venta en el corte inglés, y a precios que se ajustan a su gran calidad. Traje de chaqueta el protagonista de Café con aroma de mujer, con traje modelo Manchester de cuadrille de color azul marino. La americana con forro a tono y cierre de dos botones, tiene las solapas de muesca y tres bolsillos delanteros. El pantalón sin pliegues. Sus líneas son relajadas pero realzan la figura, mientras que la americana es ligeramente entallada, el pantalón estrecho y confortable. Comprar camisa de lino. El intérprete con camisa de lino y manga larga, lisa y el cuello clásico. De corte tradicional. Son las más cómodas. Contorno recto y amplio, sisa amplia y ancho de la manga estándar. Comprar americana. El actor lleva la americana modelo Manchester Lisa de color tostado. Tiene forro a tono y cierre de dos botones, solapas de muesca y tres bolsillos delanteros. El corte estándar ligeramente entallado. De línea renovada sin perder el confort, hombro más pegado y contorno más ajustado. Comprar gabardina William Levy con gabardina básica de color azul marino, con dos bolsillos, detalle en las mangas y cierre de botones. Comprar 10 minutos.es en 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos. Comprar. 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 Gracias por ver el video.